¿Cuánto han disfrutado de la presencia del Señor? Porque en este momento el Señor está aquí, se siente el ambiente, amén. El que no se metió en el ambiente se lo perdió, el que no se metió en la dimensión de Dios se lo perdió, el que vino como espectador se lo perdió, amén. Pero el que vino a adorar, a petarse el ambiente, a los brazos del Señor, recibió la función, nuevas fuerzas, amén y gloria a Dios. Quiero dar una lectura bíblica en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menos preciado y no lo estimamos. Ciertamente quemó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le fuimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su chagas fuimos nosotros curados. Amén, gloria a Dios. Yo vine a explicar algo que el Señor hizo en mi vida. En esta semana Él trató con mi vida buscando la respuesta del Señor en mi mente, sufriendo, buscando la respuesta. Dios habló de dos maneras en mi vida. Primeramente con su siervo, usó a su siervo y luego mi cuerpo. Amén, aleluya. Yo buscando la respuesta del Señor, yo dije que el Señor nos llama a todos con un propósito. Usted fue llamado con un propósito de Dios. Todos somos llamados con un propósito de Dios. Y Él no se equivoca. Él tiene su tiempo. Amén, gloria a Dios. Y yo creo en el Señor que este es mi tiempo. Me estaba escondiendo, me estaba evadiendo al propósito de Dios. Y yo lo reconozco. Me estaba evadiendo del propósito que Él lanzó en mi vida. Pero este es el momento en el que, el tiempo del Señor en mi vida, en el que Él va a cumplir una palabra que Él me dio cuando le entregué mi vida a los once años. Que Él me llevaría a las naciones. Yo no lo podía creer. Digo, ¿a cuál nación me va a llevar? Digo, ¿me va a llevar a viajar a muchos lugares? No, pero aquí es donde están las naciones. Amén, aleluya. Y el Señor nos va a asociar esta semana. Esta semana yo descansé una semana de vacaciones. Y yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo es que se va a cumplir tu palabra en mí? Catorce años en este país, dando vuelta. ¿En qué momento tú vas a cumplir esa palabra que tú dijiste que me ibas a usar? Sin embargo, yo no podía ver más allá de mi nariz, como decimos nosotros. El Señor hace tiempo que me quiere usar, pero simplemente yo soy, no ha habido disposición en mi corazón. Pero esta semana el Señor usó a su siervo. Él llegó a mi casa con la pastora y el Señor le dio una palabra para mi vida. Que Él me apartó para luz, no para tinieblos. Amén, gloria a Dios. Y en mi cuerpo a mí me detectaron una enfermedad, una anemia, nivel 5. Que ya mi sangre ya era, se estaba volviendo ya, ya no tenía globo con rojos. Ya era, y vivíamos agua. Entonces me decía, la doctora, tú necesitas una transfusión de sangre. Entonces, mi alma se abatía al Señor y yo, pero yo dentro de mí confiaba en el Señor. Que se haga tu voluntad en mí. Si esta es la manera en que tú estás usando a que yo te sirva y a que yo venga a tus pies. A pedirte perdón por tanto tiempo de evadirme de tu camino. Yo lo acepto, Señor. Tú vas a hacer la obra en mí. El día sábado yo me quedé al hospital. Yo le expliqué ahí, le digo, vengo con el referido. Me mandaron a hacer una transfusión de sangre. Y me dice, no, Señor, a usted no que necesita es un apoyo. Usted no necesita hacerse la transfusión ahora. Entonces, bueno, mi hermano me acompañaba. Era la una de la tarde cuando digo, yo voy a volver a la clínica otra vez. Hablar con la doctora. ¿Qué es lo que está pasando? La doctora me dice, ¿cuiste a lo que te mandé? Me dijo, sí, yo fui, pero me dieron un antoime. No me hicieron la transfusión de sangre. Entonces ella me dice, no, tú estás mal, estás grave. Dice, ¿alguien de tu familia sufre cáncer en la casa? Le digo, no, nadie de mi familia sufre cáncer. Pues lo que tú tienes es peligroso, me dice. Te vamos a mandar con un especialista de hematomas. Porque podría ser que tú tienes leucemia. Yo cuando me dijeron eso, el mundo a mí se me pido encima. Pensé en mis hijos. En ellos pensé. Muchas veces nos descuidamos de nuestra salud. Por otras cosas, descuidamos del templo del Señor. Porque nuestro cuerpo es templo del Señor. Y por la paz de la vida, descuidamos el templo del Señor. Y yo descuidé mi salud mucho tiempo. Yo pensé en mis hijos y me dicen, la doctora, esto no es un juego. Tú tienes que ir. Vamos a llamar la ambulancia, dice, urgente, para que te lleven y que hagan esa transfusión de sangre ahora mismo. Ellos llamaron la ambulancia. Yo llamé a mi hermana, le dijo, me van a hacer esto. Dice, ¿pero cómo te van a hacer eso? No te pueden hacer eso, le digo, no sé. Pero la ambulancia ya viene por mí. Mi hermana llegó en ese momento cuando la ambulancia ya estaba ahí. Y me llevaron, cuando llegué allá al hospital, me pusieron en la camilla y me dice la doctora, hemos recibido tu diagnóstico. Usted necesita urgentemente una transfusión de sangre. Porque su nivel de sangre está muy bajo, está 5. Y eso es peligroso. Y le digo, está bien, me tomaron la puesta de sangre. Y me dice, vamos a ver qué tipo de sangre es usted. Y yo estaba mostrada en esa cama y confiando en el Señor, Señor, que se haga voluntad en mi vida. Si tú quieres que a mí me hagan esa transfusión, que me lo hagan. Pero si tú quieres, tú puedes cambiar ese diagnóstico. En mi corazón había algo que confiaba en el Señor. Aleluya. Y entonces, teníamos ya, creo que una hora, sí. Y mi hermana me dice, Cristina, te está llamando el pastor. Le digo, ¿cómo? Si mi celular, le digo, no entra la señal aquí. No ha entrado ninguna llamada. Y me dice, no, te está llamando. Dice, es mi celular. Le digo, pásamelo. Le digo, yo lo voy a llamar. En ese momento llamé al pastor y él me dijo, me dio una palabra de aliento que yo confiara en el Señor y que todo iba a salir, que pusiera mi confianza en el Señor. En ese momento, el pastor empezó a orar, la pastora, y empezó a orar y empecé a sentir que la presencia del Señor bajó. Pero hay una palabra que tocó dentro de mí cuando el pastor dijo, que tu sangre corra por las venas de ella. Aleluya. Cuando esa palabra dijo que la sangre de Cristo corriera por mis venas y que podría cambiarse ese diagnóstico. Yo sentí, no un juego, sino algo que tocó mi cabeza hasta la punta de mi pie, que fue bajando, pero por dentro de mí. Y sentí en ese momento la presencia de Dios. Y yo sé que el pastor también lo sintió. Él declaró esa palabra en mí. Y yo lo creí. Aleluya. Yo lo creí. No pasó ni media hora cuando la doctora vino y me dijo, señora, usted no necesita ninguna transfusión de sangre. Su nivel de sangre subió, me dice. Está segura. Está segura que ese era el diagnóstico. Le digo, sí. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, está segura. Le digo, sí. Y de cuándo cuente el diagnóstico de hoy le digo, no, dice. Usted no necesita ninguna transfusión de sangre. Eso no necesita una persona que está demasiado bajo el nivel. Usted no. Usted lo que necesita son unas vitaminas, nada más. Y mi alma se alegró. Y en ese momento dimos gloria a Dios con mi hermana. Y la doctora se quedó sorprendida y mirándolo a vosotros. Porque la mente del hombre que no tiene el Señor no alcanza a entender el poder de nuestro Dios. No alcanza a entender el Dios que nosotros necesitamos es un Dios poderoso. Aleluya. Y a veces nosotros mismos dudamos del Señor. Dudamos de su poder. Aleluya. Pero yo sé que Él hizo la obra en mí. Aleluya. Yo pude ver la mano del Señor una vez más. Obrado a través de mi vida. Y le doy gracias a Dios. Así que si usted, hermano, está padeciendo de cualquier necesidad, cualquier problema. Confíe en el Señor. Que el Dios que usted le cree es un Dios poderoso. Es un Dios que da respuesta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma, mamá, Señor. Gloria a Dios. Así que conmigo al pobre. Mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le doy muchas gracias al Señor por la vida de mi hermana en mi. Aleluya. Yo la amo mucho en el amor de Cristo. Aleluya. Y me alegro que Dios haya hecho la obra en su vida, de sanar. Aleluya. Y así como Dios hizo la obra en ella, puede hacerlo en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Porque Él es un Dios poderoso, hermanos. Aleluya. Solamente tenemos que confiar en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.